... Yo creo que esto es fundamental para todos los ciudadanos de este planeta, más que de San Martín de los Andes, a todos, nos corresponde tener un augurio, sentirnos partícipes de cuidado y protección de nuestro ambiente. Hoy en este día, que fue ayer realmente, 5 de junio, Día del Medio Ambiente, que fue creado, seguramente me van a ayudar ustedes, en el año 72 por Naciones Unidas, en Estocolmo, y que en el año 1973 se pone como el día, 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Cultura y Educación, vamos a realizar una serie de actividades. Como algunos saben, estamos en el exodo del sol, las oficinas se encuentran ahí, en el mismo que el área NAC, donde se van a proyectar diferentes películas en diferentes horarios, que están destinados para diferentes grupos o salarios de escuelas. El martes, o sea mañana, a las 15.30, bajo el junio, y también a la tarde, a las 15 horas, home, que es un documental muy completo y que está dirigido más a los chicos del segundo ciclo. Después también, el viernes, por la mañana vamos a proyectar a las 10 de la mañana a las horas, y por la tarde también, home. Y lo que pedimos también es que vienen las escuelas y proponemos para las escuelas que caigan a los grupos que nos perecedieron para intercambiar plantiles. También van a estar dentro de la Subsecretaría de Educación. También dentro del espacio NAC, estamos con la sala de capacitación y hemos puesto en la computadora, o sea, en la profesión de los chicos, para que no solo vengan a jugar a los grupos que están en la computadora, sino a un juego que tiene que ver con el medio ambiente, que empiecen a interactuar jugando a ver cómo podemos cuidar mejor nuestro medio ambiente. Yo creo firmemente que al ambiente hay que cuidarlo entre todos, que somos parte del ambiente. El ambiente no es algo que está allá, y lo miro, que puede ser lo que nos lleva a pensar en cosas lindas, en el bosque, en los lados. Tenemos un ambiente hermoso acá en San Martín de los Andes, todo lo que rodea el Parque Nacional de la NIC, pero también depende de nosotros cómo lo tratamos y cómo nos insertamos en él, qué relación tenemos con nuestro ambiente. Entonces, por eso es que la campaña, que se llama De Mujer una mano a la naturaleza, la hacemos coincidir con este día, con el día que fue ayer, y la extendemos a toda la semana, y ahí estamos como, no, robando un poquitito más de días al día, y para justamente reforzar la idea de que está bueno tener actitudes amigables para el ambiente, de que no tenemos que maltratarlo, y una buena manera de pensarlo es plantar especies nativas. A lo largo de estos 24 años de trabajo, nos dimos cuenta que nadie puede ni proteger, ni cuidar, ni nada que no conozca. Entonces, es básico conocer las especies nativas, cuáles están acá, cuáles estuvieron acá, cuáles fueron las que dieron conmigo a todas las comunidades que nacieron aquí, a la sociedad, y después todas las que fuimos trayendo, porque hay un montón de especies exóticas que son maravillosas, que no molestan, pero hay otras que realmente invaden, y realmente van cambiando la identidad de nuestro lugar, que sería bueno que antes de construir algo, a limpiamos el terreno, pensemos qué estamos sacando, cuántas horas tardó esa planta para estar ahí, y qué es lo que vamos a hacer, y por qué lo vamos a cambiar.